hola hola qué tal mis amigos cómo están nuevamente trayéndote un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión quiero básicamente revelarte algunas estrategias que están funcionando súper súper excelente en el trading y les voy a revelar a través de este vídeo ok he visto muchos comentarios de un vídeo donde explicó cómo ganar dinero combina en momentos difíciles es posible hacerlo pero también implica mucho riesgo como sabemos las criptomonedas en general son demasiado volátiles y pues a veces el solo hecho de que tú te puedes guiar con el rc y realmente no es una información que es digamos el 100% por las que tú tienes que tomar una decisión algo que me está funcionando súper 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 excelente a mí y que les voy a revelar a través de este vídeo es meter una entrada en un minuto ok en un minuto vamos a agrandar esta parte vamos a marcar que es muy muy importante yo me me apoyo con este con este indicador que es pivote ok pivote tú lo puedes buscar así pivote este es un indicador sumamente excelente que de verdad confío bastante ok por ejemplo ahora mismo estos son soportes y resistencias tengo una operación metida en 15 minutos que básicamente ya ya comienza a ir en ganancias ok cuál es mi estrategia por ejemplo acá hay una bajada verdad de hecho toda esta subida no me percaté estaba en otra moneda no me percaté esta subida pero acá hay una subida súper excelente vamos a ver cuánto de subida y aquí un 4% que te pude este de ganado entonces cuál es mi estrategia por ejemplo cómo es que yo aplico a mis trade yo opero en un minuto por decirlo así y visualizó en 15 minutos y que me da ventaja esto por ejemplo si yo me vengo a un minuto vamos por acá tres comas donde tengo metida esta operación voy a ir al trading view de tres comas y voy a visualizar básicamente aquí acá está la operación metida en un minuto ok vengo en un minuto este son los movimientos en un minuto donde entre cual cual fue mi entrada por ejemplo en esta de aquí que voy a señalar esta parte de aquí esta fue mi entrada exactamente ahí allí fue donde yo entré en esta operación ok entonces al yo entrar en esta operación por qué razón entre en esta operación o sea porque entró decidió tomar acción de entrar allí es justamente porque este precio comienza a bajar 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 aparece esta vela ya que hay una vela grande definido que básicamente me dice que esto va a comenzar a subir ok entonces si nos vamos a la temporalidad de 15 minutos que es esta de aquí se comienza a formar aquí cual también es otra de las ventajas que yo uso es el soporte resistencia este está en una zona de soporte ok está en una zona de soporte en 15 minutos y al bajar este precio e pues me da una señal que ya no va a seguir bajando por las velas de un minuto ok me da una señal que ya no va a seguir bajando al contrario pueda que comience a retroceder eso no quiere decir que esto puede aunque sea de una sola vela comenzar a bajar y el trading es así por eso es muy importante poner un stop loss si tú básicamente todavía no no tienes práctica o no confías en el mercado lo único que te voy a pedir es que si ya estás operando no arriesgues dinero real hasta mientras no sepas estos movimientos tienes que practicar practica hasta que puedas básicamente adaptarte no y de toda de todas las operaciones que tú hagas con un dinero ficticio por ejemplo en el robot de tres comas tú básicamente puedes hacer un backtesting no y ver que lo que te funciona y que no más que todo lo que el trading requiere es perseverancia que es número uno porque yo en un inicio si he perdido mucho ok el trading también requiere de mucha disciplina porque el mismo hecho de que tú eres perseverante y quieres dominar esto vas a cambiar tu forma de pensar tu forma de ver las cosas te vas a convertir básicamente en otra persona quizás muchos hábitos que tal vez mucho antes te podrían haber perjudicado se van básicamente afinando por decirlo así no entonces en eso consiste otra cosa también que el que el trading requiere es mucha concentración mucha mucha concentración es lo que básicamente yo más valoro la concentración ok porque si no me concentro estoy distraído en otra cosa o estoy haciendo trading analizando el mercado y a la vez me distraigo en otra cosa ese es un grave error ese es un grave error eso no se puede hacer o bien te distrae o sea ambiente te enfocas en lo que está distraendo te o simplemente enfócate al 100% en el trading en lo que estás haciendo eso es muy importante ok así es que bueno así como les indicaba yo no quiero decir que este precio puede llegar a la zona de resistencia que estaría aquí en 15 minutos y dejarme por lo menos unos 1% 1 2% el hecho que tú apliques por ejemplo esta estrategia que básicamente te estoy revelando aquí y lo puedes practicar en una cuenta demo si es que aún todavía no no tienes costumbre con el mercado puedes aplicarlo en un minuto por eso es importante que tú marques tu zona de soporte y resistencia soporte cuando un precio baja cuando baja nunca metas una operación sin antes que llegue un soporte es una regla que yo manejo pero así no meta operación cuando llega no importa si hay momentos que el mercado se paraliza el mercado está retenido no no se mueve precio yo cometí el error antes de desesperarme y meter una operación por meter y seguía bajando y perdía entonces se ha aprendido por eso te digo que el mercado mismo o sea el mismo el mismo trading te va disciplinando a ti como persona y hoy en día aprendí no hacer eso simplemente que el precio así tenga que esperar todo un día que llegue a una zona de soporte aún así cuando llega a una zona de soporte pues todavía lo sigo analizando porque pueda que sigue pueda que siga bajando no entonces es muy importante por eso mirar en una temporalidad de un minuto es allí donde básicamente comienzas a ver los movimientos más fuertes por ejemplo ahora mismo está en una zona de indecisión en un minuto aquí es muy claro yo primero la primera operación que metí fue aquí ok en esta de aquí también metí una operación aquí porque esta vela de cola larga también es un indicador de que el precio va a comenzar a subir y dicho y hecho y también corte la operación cuando vi esta vela de aquí corte la operación porque comenzó a retroceder y esta vela me dio una nueva señal de que va a seguir o sea va a ver un cambio de tendencia hacia arriba no va a seguir subiendo el precio entonces es importante que tú aprendas a leer velas en el trading eso es fundamental si tú quieres realmente aprender el trading de sea de manera profesional y esto me ayuda bastante no el aire las gracias al mentor gracias a la persona que en de quien yo aprendí esto pues he practicado constantemente constantemente es ser así constante con esto hasta poder básicamente conocer reconocer cuáles son esos las velas las divergencias soporte y resistencia que es importante entonces bueno metí esta operación comienza a lo que es la subida lo visualizo en 15 minutos esto y acá hay dos velas definidas que hay un pequeño retroceso pueda que pueda retroceder pero dudo mucho yo te aseguro que esto va a seguir subiendo aunque sea lento pero va a seguir subiendo un poco pues si retrocede simplemente lo que hago es cortar la operación yo corto la operación pero siempre tengo que terminar aunque sea con un dólar de ganancia eso es importante si tú tuvieras un capital bien grande digamos mil dólares cinco mil o diez mil dólares un pequeño movimiento te va a dar una ganancia de cuánto de 30 a 50 dólares quien se gana así entonces es muy importante para que tú puedas ganar esas cifras aprender básicamente a ver esto por ejemplo aquí vamos a visualizar esta bajada esto en 15 minutos vamos a visualizar esto en un minuto ok porque esta bajada tan grande aquí está aquí está esta bajada tan grande en 15 minutos que tuvo link vamos a visualizar aquí esta es una zona de bueno es cuando llega link a esta zona es una zona de soporte ok porque es un piso porque está bajando entonces si tú estás visualizando en un minuto quizás de allá pudiste haber metido una operación acá porque hay una vela verde pero no es tan definido si me entiendes o sea esta vela no tiene ningún tipo de información ningún tipo de información y sucede que comencé comienza a bajar el precio acá también hay una vela que tal vez bueno en mi caso no lo metía porque aún no llega a lo que es una zona de soporte porque cuando llega a una zona de soporte siempre también sobrepasa si sobrepasa puede que siga continuando o simplemente aparece una vela que me da una información de que esto va a comenzar a regresar no y sucede que yo no hubiese metido una operación aquí ni loco porque no hay una información no hay una vela tan definido y tal y cual sucede no y hasta que aparece esta vela de aquí aparece esta vela esta vela si es un claro claro indicador de que va a comenzar a retroceder el precio claro que no ha subido como digamos que wow pero al menos no siquiera un porcentaje pequeño ahí y así y ahí una vez que llega una zona de soporte que es esta de aquí esta línea blanca comienza el movimiento no pasa lo que es una zona de resistencia nuevamente soporte casi casi llega a la zona de resistencia que es esta de aquí y así nuevamente llegando a escena de soporte nuevamente sube pasa esto y así está movimiento bueno un movimiento lateral en un minuto y así hasta que comienza lo que es el ascenso no vamos a ver esto en 15 minutos porque esto tuvo una subida muy muy excelente luego de esa caída hasta aquí hubiese ganado este porcentaje por ejemplo de subida aquí en un minuto esta cola larga de acá ya es una vela verde grande que hubiese metido una operación por ejemplo ahí esa es la ventaja de meter una operación un minuto cuando cuando ves que un precio pues baja con fuerza y llega a una zona de soporte no por ejemplo acá un 6 por ciento tranquilamente aunque sea un 3 un 4 por ciento aunque sea el 2 por ciento porque tú tranquilamente puedes cortar una operación si es que aún no confía pero quien se gana es esos porcentajes en un día esto requiere mucha práctica ok y acá nuevamente llega una zona de soporte ya casi llegan a zona de resistencia que es esta de aquí un 4% y así más que lo que es por ejemplo la parte está de del rc y guíate con soporte y resistencia que es más es más excelente o sea hay más mucha información ahí ok soporte y resistencia y velas y así que te ganes a cada un 2 por ciento a cada otro 4 por ciento creo que es suficiente para el día si es que tú bueno tienes depende del capital que tengas yo en lo personal te digo algún porcentaje me retiro porque eso de quedarse también sucede que a veces cuando tú te quedas ya te ganaste un cierto porcentaje te emocionas te quedas terminas por devolver todo el mercado y todavía más eso siempre sucede así es que tienes que básicamente disciplinarte en ese tema no y pues acá estos movimientos siempre link es una excelente moneda para operar te juro que es una moneda de las monedas que de verdad te deja siempre una ganancia el link es buenísimo acá también llega lo que es una zona de soporte que es aquí y comienza lo que es el ascenso hacia arriba lo que es un cambio de tendencia acá hubo un movimiento de 4% wow tremendo y posiblemente pues esto también suba si no suba simplemente yo corto la operación porque aún estas velas son definidas y esto o sea si sigue subiendo puede incluso llegar a la siguiente zona de resistencia que es esta de aquí porque el link es así link cuando comienza a subir cuando el mercado o sea los compradores más que todo se vuelven eufóricos uff se dispara se dispara fuerte link algo que también te voy a recomendar averígate cuáles son las monedas que se operan en futuros por ejemplo el caso del link ADA vamos a visualizar por aquí el link ADA data también bet sil son las monedas que se operan en futuro por lo general esas monedas son volátiles son los que siempre están fluctuando aunque sean pequeños pequeños movimientos ok mis amigos entonces esto les quería mostrar espero que me deje entender espero ayudarles en algo pero esto es lo que hago y esto es lo que básicamente me deja ganancias a veces sí a veces no porque no siempre es 100% de las ganancias muchas personas pueden pensar que esto es la maravilla del mundo y no es así esto requiere de mucha disciplina requiere de mucha práctica tienes que practicar constante sea constante así pierda sigue yo he perdido he pasado momentos duros ok yo no digo que todavía domino esto al 100% todavía cometo errores ok pero de eso se aprende de los errores los errores que tú cometes son es el mejor maestro para uno en todo lo que es el mercado en el comercio de las criptomonedas así que no tengas miedo de equivocarte es normal, es natural porque aún no conoces el tema pero lo importante aquí es que practiques seas constante práctica, práctica, práctica soporte, resistencia soporte, resistencia no digo que aplique lo mismo que yo que metas una operación en un minuto pero aprende a leer velas que es muy, muy importante ok muy importante una vela envolvente alcista una vela envolvente bajista una vela martillo alcista martillo bajista mariboso uff hay un montón de velas que sinceramente yo me las paso estudiando para poder identificar en qué momento es que pueda haber un cambio de tendencia porque una vela es una vela es lo que define todo entonces mis amigos esta fue la información espero ayudarles espero básicamente pues aportarles algo de lo que ya me está funcionando y nada para ti que llegaste por primera vez a este video simplemente suscríbete al canal dale a la campanita para que las próximas los próximos videos que estamos subiendo también te llegue como alerta deja tus impresiones y pues nada comparte este video con las personas que también desean aprender y nada les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y pues nosotros seguimos chao chao chao